Bueno, estábamos haciendo como una crítica, siempre estamos haciendo críticas de lo que miramos por ahí, ¿no? Y bueno, este, vamos a entender, lo que miramos en las pantallas, por ejemplo, en Netflix, estábamos haciendo un comentario de lo que vimos en Netflix, por eso, este no es lo que miramos por ahí, porque eso queda muy amplio, parece que nosotros, claro, bueno, usted mira Canal 4, por supuesto, ¿y qué horario? Todos los horarios, muy bien, muy bien, muy bien. Él mira solamente Canal 4 en todos los horarios, muy bien, muy bien. Bueno, jueves, Lourdes responde y estamos con esta premisa de este mes, que son, ¿cuál es tu talento oculto? ¿No? Bueno, vamos a ver el primer video, vamos a verlo. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernanda y quisiera saber cómo me va a ir en este año, sobre tema de trabajo, si estoy por agarrar algún trabajito pronto, estoy sin trabajo y eso es lo que me tiene como media, que quiero conseguirlo ya. Bueno, te mando un beso grande y hermoso programa, lo miro siempre. Soy de Acuario, mi fecha de nacimiento es el 2 de febrero y capaz que algo me podrás decir. Bueno, un besito, chao. Fernanda y todos los acuarianos desesperados, ¿eh? Acuario viene revolucionado. Acuario en realidad no tiene muy claro qué le está pasando, pero todos los acuarianos están en plena revolución. ¿Por qué? Porque en realidad Plutón está a punto de llegar a su signo, entonces todo lo que es cambio y revolución y transformación viene a su vida. Pero claro, ¿qué les genera? Les genera esto que te pasa a vos, Fernanda, ansiedad. Es como que, bueno, quiero que algo pase, quiero el trabajo, me tiene un poco y ella dice, y no dice ansiosa, no dice ninguna palabra, pero preocupada, no llega a decir nada porque en realidad, ¿qué pasa? Acuario, todos están atravesando esa situación que es, bueno, nos liberamos en definitiva de la presencia de Saturno, pero nos empieza a visitar Plutón y eso se siente y lo van a sentir todos. La presión, la mala suerte, como esa sensación de que no puedo se va con Saturno. Eso es así, a medida que vayan pasando los días van a estar sintiéndolo cada vez más. Esa sensación de, bueno, de libertad, ¿no?, de regeneración. Van a ver este fin de semana, la semana que viene, eso lo van a empezar a sentir. Y después lo que van a empezar también a sentir es la entrada de Plutón. Entonces, vos me preguntás cómo me va a ir en lo laboral. Yo te digo que hay, estás, todos los acuarianos, así, en la boca del volcán y lo que se viene son transformación y cambio, liberación, sensación de al fin, ¿no? La sensación más clara que van a tener es, bueno, al fin, ¿no? Bueno, por suerte, ya está. Es eso la sensación que van a tener. Pero, claro, faltan, hay que atravesar estos días. Pero en todos los aspectos, no solo en el trabajo, vas a ver que vienen situaciones nuevas que te van a dejar muy, pero muy feliz. Después me los contás. Después, dentro de un mes y medio por ahí, Fernanda, quiero que me mandes otro mensaje contándome qué ha pasado en tu vida a partir de la llegada de este Plutón y la salida de Saturno. Bueno, vamos a el próximo video. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Primero que nada, agradecida por siempre tus buenos consejos, tus tips y demás. Mi nombre es Silvana, soy una acuariana nacida el 22 de enero del 83 y estoy en pareja con un leonino, nacido el 1 de agosto del 76 y, bueno, quería saber qué tal nos iba a ir este año en el amor. Un abrazo grande, un beso y gracias por todo, Lourdes. Silvana, bueno, la compatibilidad saben que son opuestos complementarios, por lo tanto es, bueno, una combinación bomba, una combinación bomba. Pero, pero, yo te digo la verdad que quiebro una lanza por el leonino en estos días porque Acuario está revolución total, ¿eh? Quiere libertad, quiere cambios, quiere transformación, quiere modificaciones. O sea que en este 2023, este eje Acuario-Leo va a recibir grandes cambios en su vida, en todos los aspectos. O sea, deben aprovechar ambos a dar lo mejor de sí para hacer crecer la relación si es que eso es lo que quieren. O sea que es un momento súper especial de verdad y en compatibilidad sabemos que son una de las relaciones más, no sé, más poderosas. Porque no solo son opuestos complementarios, como tantos otros signos, porque todo signo tiene su opuesto complementario. Pero yo siempre digo, cuando tengo una llama encendida y aparece un huracán, es como que se genera un incendio localizado, ¿no? Es como, es como devastador el impacto que tienen en esa combinación. O sea que a los dos le vienen cosas nuevas y por separado, y a los dos juntos también les viene un gran cambio y una gran revolución. O sea, van a tener como esa sensación de, de, de esto lo puedo cambiar, esto tal vez lo pueda hacer diferente, van a estar como muy conectados, porque los va a conectar de alguna manera estas visitas planetarias. La ida de Saturno, o sea, sale Saturno de Acuario, eso le genera un acercamiento diferente, Acuario, en lo emocional. Porque a veces tienen que reconocer que no son muy amorosos, ¿no? A veces están como, a veces son medios ácidos en el amor los acuarianos. Pero en este momento les viene como ese, bueno, más sensibles, más amorosos, pueden llegar a hablar un poco más de sus sentimientos, ¿no? O demostrar más también sus sentimientos, y eso genera mayor empatía en cualquier tipo de relación, pero en la afectiva, por supuesto que les va a hacer sentir mucho mejor. ¿Vieron cómo vamos, no? Van dos, dos acuarianas preguntando cómo van a estar. Porque en sí lo que está pasando es eso. Pero recibimos muchas, muchas, muchas preguntas de los acuarianos, porque están como, algo me pasa y no sé qué me pasa. Movimiento planetario. Vamos por el próximo video. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Me maté de risa con la propuesta de este mes de marzo. Soy Adriana, de Buenos Aires, Argentina. Nací el 23 de septiembre de 1969. Quería saber sobre el amor y la familia. Mi talento oculto es este. Me morí. Mirá cómo empezaron a surgir los talentos ocultos, ¿no? A ver, ¿usted también lo puede hacer? Ah, ¿usted también? ¿Y usted? ¿Usted no? Ah, ¿usted no? ¿Y usted? Bueno, a usted mejor no le pregunto. A usted mejor no le pregunto de sus talentos ocultos. Adriana, bueno, gracias por tu mensaje. Gracias por mandarnos un mensaje desde allá. Y nos quedó como una pregunta, ¿no? Cuénteme. Porque dice la fecha, pero... La fecha dice, pero no dice la hora. La hora. ¿No se puede hacer? Exacto. ¿Qué día de ese año cambió a la una y media de la mañana? O sea, que ese día de ese año, esa fecha que vos nos das, el sol cambia a la una y media a las dos de la mañana, aproximadamente. Entonces... Por un tema de... Claro. Que es libra. Claro, por dos horas, capaz. Pero si naciste antes de esa hora, te aviso que sos Virgo. ¿Está? O sea, te lo digo por las dudas, porque los que nacen en esos días que son como el cambio del sol, a veces pasa. O sea, que si sabes la hora, bueno, pero de repente, si haces la aclaración, de repente, vamos a ver. Bueno, vamos por tus cartas de tarot. Y tuvo también como unas flores en el cabello. Sí, sí. Sí, sí, era como... Sí, sí, sí. Igualmente. Gilda, exacto. O... ¿Cómo se llama? Cuando el cumpleaños te reparten eso, el cotillón. Yo me he puesto... O sea, no solo que me he disfrazado de Gilda en alguna ocasión, sino que también he usado el cotillón. Qué lindo, Gilda, qué lindo. Me voy a acordar cuando era joven. Tanto tiempo. Bueno, primera carta para Adriana. El colgado. Hay algo que para tu gusto se está demorando, Adriana. Para tu gusto hay algo que viene medio como trancado, medio demorado. El siete de copas son cuidado en el entorno, porque puede haber una situación que no sea tan como vos la estás viendo. Y el siete de oros. Bien coherente la lectura. Primera carta son las demoras. Las demoras que trae el colgado. Siete de copas es como veo algo que no es claro, me quedo medio confundido, no sé bien qué pasa. Y el siete de oros es la paciencia. Creo que estás en un momento donde, bueno, si sos de Libra te sé comprender, estás en un momento donde parece que nada de lo que estás haciendo dirá resultados. Sin embargo, el siete de oros es muy alentador al lado de las otras dos cartas. Porque está diciendo, esto es nada de lo que has invertido, tanto energéticamente como capitalmente, como de capital, como todo, todo lo que has invertido va a dar resultados. No es el momento. Y no te estés dando mucha manija pensando que no es o pensando que horrible esto que está pasando, que no, 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 no. Porque en realidad el siete de oros ese augura o por lo menos te calma decir, bueno, tranqui, porque las cosas van a solucionarse. Si lo que me estás preguntando tiene mucho que ver con lo económico, puntualmente lo económico, te digo que tengas cuidado en el momento de hacer algún tipo de inversión o algún tipo de gasto. Porque el siete de copas, cuando hablamos de plata, es decir, bueno, ojo, porque puede estar incluida alguna trampita. Entonces, observar bien lo que haces, saber esperar, porque sobre todo el siete de oros te dice, sabe esperar y que sepas que nada de lo invertido se ha perdido. Todo se va a recuperar a su debido tiempo. Bueno, agradecerle a Fernanda, Silvana, Adriana por los mensajes y a todos los que empezamos a recibir que nos están encantando. Sabés que para participar de este espacio nos mandás un video por WhatsApp al 094-506-731. Nosotros lo compartimos, yo te respondo. Si es una pregunta genial, te respondo. Y si cumplís con la premisa que este mes es qué talento oculto tenés, te leo las cartas de tarot. Continuamos.